Sí, yo soy Shai y te voy a enseñar a cantar porque eres gringo como yo. Uh, qué bien se vende la verdad. Oh, qué bien se vende la verdad. Oh, qué bien se vende la verdad. Oh, qué bien se vende la verdad. Y te voy a enseñar a cantar en 6k. Eso es lo que dijo. No, no, no. Es Aku. A la mierda. Ok, regla número 1. No pensar que es Aku. Quítenle la bocina al jugador de FNF que va a poner... Silencio. Pusieron. Ay, es que no entiendo cómo no fallar ahí. Que así mejoren el ajedrez, eh. Tal vez Matt quiera jugar ajedrez contigo. ¿Alguien sabe cómo cantar como Matt? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, que se pierda Es que yo Puro cardio, la verdad Yo puro temachi Y creo que se viene otra vez el drop A ver si no pierdo Porque la canción no es muy larga Por favor, no quiero perder Entonces Ay, ya, se acabó Pensé que viniera otro drop Falta bailar No, le pude ganar Tranquilo, pelón Es que es bien bueno No te preocupes, ¿sabes? Yo tengo Yo tengo dos mods como tú Y a mí se me considera el más poderoso Así que vamos a hacer una canción en 9K Que seguramente Él lo va a poder jugar Lo supone Poco se habla De la fea camisa que tiene Shaggy Please Uy, Dios, ya perdí Hijo de su madre Llamen a Dios Ya cálmense, vale Oh, puede ser Dios, es complicada esa parte Si no tienes Vida Un saludo a Willyrex Si está viendo esto Todo por decir Mensadillas Creo que lo puedo hacer mucho mejor Pero no quiero Observada No quiero ¡Suscríbete al canal! A ver, intentaré no morir. ¡Mazo! ¡Ya, valí! Solo debo configurar mi mente. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, luego lo intento. Oh, ya no se puede. Ya no se puede. Fuck, nah, es imposible.